En este mundo, no existe tal cosa como la mujer perfecta. Pero sé que algún día encontraré a la chica de mis sueños. Mírenme sonreír. La, 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 la. Es mi lugar feliz. La, 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 y será. La, 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 y será. ¡Señorita! El amor no es sencillo. Eso yo lo sé muy bien. Mi corazón se fragmenta. Se cae y se derrite. Y me tiemblan las piernas. No existe de qué apoyarme. Un hombre superficial. Así suelen hablar de mí. De las cosas que hago no pueden evitar reír. De mí yo tengo. De mí yo tengo. De mí yo tengo. Tengo un sueño. Así que la, 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 la. Mírenme sonreír. La, 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 la. Mi paraíso es. La, la, la. Y será. La, 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 la. Y será. ¡Señorita! ¡Uh!